¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor! por el... izquierda, izquierda, izquierda subieron, subieron abajo, afer, afer, afer ¿con tu cara? ¿como el pelo? ahí lo veo jajajaja no No puedo saltar, pero no habrá la pena ahorita. Estoy contigo. Hay uno en el techo, en la esquina. Se bajó. Hay uno aquí abajito. Hay uno aquí abajito, ¿no tienes codo o no tienes codo? Sí, sí. Más atraso. Red fuerte. Bien. Ahí te vamos, ahí te vamos. Estoy solo. No puedo, estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Gracias por ver el video.